Nos encontramos en la localidad de Villa Salabina, del departamento Salabina, en la huerta comunitaria municipal. Todo lo que se ha hecho, se ha hecho con personal municipal, con la ayuda del municipio. Aquí no había nada, se ha hecho todo de cero y creo que la vamos a agrandar, así que vamos a tener un predio más grande. Tenemos dimensiones 45 de largo por 32 de ancho, un riego por goteo de 20 líneas de cinta. El riego depende de la planta de aquí, es agua potabilizada. Llevamos todos tres meses cuando mucho y hay plantas que obviamente necesitan más tiempo, como las arvejas por ahí, que es lo que recién están por ahí queriéndose producir. Y las lechugas, que también nos falta un poquito más de tiempo. Lo que se ha producido rápido ha sido el perejil, espinaca y las rúculas. Nosotros hemos dado unas recomendaciones para iniciar la huerta ya a nivel familiar y bueno, de esta huerta va a seguir produciendo, pero haciendo entregas a instituciones como hospitales, escuelas, ese tipo de institución. Hay mucha gente que hoy se ha beneficiado, ha llevado verduras y la idea es que esta huerta modelo sea replicada en las familias de aquí de Salabina. Tenemos la posibilidad con el agua que decía en el momento es gratuita, tierra gratuita. Se quiere un poco de esfuerzo, de compromiso, de seguir fomentando, a la vez potenciando todo lo que tenga que ver con esto de producir, producir al menos lo que consumimos.